Vale, continuamos con otra aventura Yo creo que ya debería de quedar poco Porque el juego dura aproximadamente similar a Limbo Creo que es un evento un poco más largo Ahí hay una cosa Ahí encerrada y hay sangre, muerte y destrucción O sea que tiene pinta de que aquí Experimentan, ¿no? También experimentan Están haciendo un poquito de experimentación ¿Y este pibe? ¿Y este? ¿Y este pringao? Vale, pues Corre, ok tío Ahí está la gente que venía corriendo O sea, la gente que venía corriendo Venía aquí corriendo para Pero ¿Qué pasa? O sea, la gente que venía corriendo Que se veía de lejos corriendo Es esta gentusa que venía aquí a mirar Aquí, eh, nada Por ahora no estamos viendo nada Vale, viene gente, ¿y qué? ¡Guau! ¿Lo veis chicos? Sube el botón de like Suscribiros Y darle a like Muchachos Vale, ahora ¿Qué quieren que hagamos? Pregunta muy seria ¡Antonio! Es hora de estampar esto Contra el cristal Vamos a llevárnoslo entonces Vale ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vale, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa Venga, vámonos Sube, 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 sube Vale, alguna Alguna, alguna Triciñola tendremos que hacer Me encanta porque estos me han ignorado O sea, cualquier otro enemigo Cualquier otra Otra persona Me ha visto y totalmente ha dicho Bueno, voy a estrangularte, ¿vale? Ahí, ahí, ahí Estrangulado Pero entonces Esto ha sudado completamente Porque tienen muchas ganas de venir a ver ¿Ah? ¿Qué hago con esto? Ah, vale, 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 vale Digo, tío, tío ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si no puedo ir a nada Vale, vale, sí, sí Es por aquí, por aquí Un poco sus, ¿no? Toda esa gentusa ahí mirando Y generando totalmente a sus alrededores Entre ellos me incluyo yo Arranca con tus brazos musculosos de niño A ver ¿Qué está haciendo aquí esta gentusa? Vale Cuidado, ¿eh? Uy Ah, vale Están mirando Están haciendo lo mismo Que están haciendo los de abajo Están mirando Pero en vez de mirar desde abajo Miran desde arriba ¿Qué están mirando? Ah Algo Algo está mirando Pero se la Si hay algo que tenemos claro Es que se la pela mi presencia Así que, venga Yo me voy, ¿vale? Espero que no os importe Y si os importa Me la refa un finfla, ¿vale? Os podéis joder A ver qué por aquí ¡Ahí estamos! Detrás de esa caída Me llevo a caer ahí Y me mataba, ¿no? Porque el niño, aparte Es muy fuerte Pero a mí me te pasa un flojo Pero, Ángel ¿Tú también te matarías Desde esa caída? ¿Yo? Por favor Si yo soy una bestia parda Eh... ¿Aquí? Y... ¡Oh! Vale, las cabras ¡Ojo, ojo, ojo! Ah, vale Pensaba que tendría que... Vale A ver ¡Espale! Cómo me agarro, eh A la escalera Me haces donde ver cosas Pero yo creo que simplemente Mi esquizofrenia Haciendo... Atacándome, ¿sabes? Porque no hay nada O sea, veo cosas en la pantalla Ahí a la derecha Pero no hay nada Pero veo cosas, cosas Así las de... ¿Sabes? Un poco turbio Vale, este es el tanque No, pero esto... Eh... Ay, ay, ay Vale Me he metido en el tanque En el que está la gente mirando Toquemos esto ¿Por qué no? Si nosotros podemos respirar Bajo el agua ¿Qué nos importa? Ahí está Causando casi discordia Bien, 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 bien Un poquito más ¡Espale! Vale, para la lata de Coca-Cola ¿No? Para soltarla, bien soltar No puedo... No puedo ir para abajo El ventilador me empuja Ay... No puedo... Me... Me... Me meta aquí dentro Ah, está drenando el agua Está drenando el agua No No, ha sido mi imaginación Lo de que estaba drenando el agua Espérate, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vamos a ver Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Digo, digo ¿Qué puñita se está pasando? Me cago en la hostia ¡Espale! Ah, vale Que ahora está el ventilador Vale, fácil, fácil El ventilador está apagado Ya ahora puedo hacer así ¡Arranquémoslo! Ok Pero es que si lo suelto se cierra No me da tiempo a llegar ahí Tendré que hacer algo de alguna manera Espérate, a ver, vamos a ver Vale, corre, corre Rápido, 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 rápido Vale, sí, sí, sí Mientras se está encendiendo Mientras se está encendiendo Y lo agarro, lo agarro, lo agarro, lo agarro Ahí está Vale, vale Y ahora cuando vaya con fuerza Ahí, que pille toda la potencia Que pille toda la potencia Ahí, ahí, ahí Gira, gira Mira la música La música se pone intensa, ¿eh? Vamos Ahora estamos Bueno, bueno Ahora estamos desnudos ¿O no? Buenas Oye, mi ropa Oye Eso no ha sido muy sano, ¿eh? Mi ropa troncó Mi ropa, no, hombre No Bueno, pues Por alguna razón hemos dicho ¿Y por qué no? Entremos aquí Y ahora esta gente se la pela, ¿no? Le da igual Hola, buenas, chicos Voy a quitaros esto, ¿vale? Espero que no os importe ¡Mmm! Pero no puedo arrancarlo No puedo quitar el enchufe Está duro, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Qué vas a hacer para impedirme? No, pues nada No puedo quitarlo Aquí está esta especie de Bola de carne O sea, a mí no todos saben La bola de carne Humana, ¿no? La bolica de esta de cara Así bien jugosa Y mord... ¡Uff! ¡Qué mordiscable tiene que estar eso! Me cago en la hostia Por aquí no hay nada, ¿no? Este mal rollo ¿Por qué hemos acabado aquí, tío? Encuerado ¿En qué momento? ¿Tanto huir en línea recta? Para acabar A saber a... ¿Dónde cojones estamos? Aquí todo bien encueradito, ¿no? Cago, le quito esto Los electrodos Vale Ok, ok, ok Yo se lo quito, ¿eh? Los de ahí fuera no van a hacer nada para impedir ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? Las manetas Las manetas donde yo las vea, ¿eh? Las manetas donde yo las vea, máquina Ahí está ¡Eh, eh! Chicos, creo que me ha absorbido ¿Ah? Bueno Pues han absorbido al protagonista Ahora me he unido a la masa de carne Bien Masa de carne Su... Masa de carne Chicos ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Es eso ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Buenas! ¡Buenas, chicos! ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Venga, exagerad Por favor Que es un poco de agüita, tío Buenas Así, un poquito de agüita, tal Me da igual Venga, yo ahora Yo ahora huyo para atrás, ¿no? Venga, ahora soy Soy la mala bestia, ¿no? Definitiva Soy la turbo mala bestia Venga, ¿qué vais a hacer para impedírmelo? Listos Que soy todos unos listos Venga Vale, adiós Que os den, ¿eh? Venga Ñarán Pom, porum, pom, pom Bien Sí, sí Estúpido Venga, listo Que te crees muy guay Venga ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ah, te crees el más listo de tu casa, ¿no? ¿Dónde estás? Ven aquí Te voy a aplicar Te voy a aplicar cuatro cosas ¡Ostia! ¡Qué rápido ha huido el cabrón! ¡Joder! Aquí está la gel Míralos Estos son los que Los amigos de antes Se han quedado aquí esperándome O sea, tanto huir hacia ahí Y ahora que me ha absorbido la bola de carne, ¿no? Ahora al revés, ¿no? Ahora voy por donde he venido A ver, chicos Lanzadme Lanzadme, lanzadme O subidme Ahí, ahí, ahí Tranquilo Ya me estilo yo mismo Tío, qué mal rollo ¿Qué es esto, tío? ¿De verdad qué somos? ¿Qué estamos haciendo? Au No pasa nada Estamos blanditos Estamos blanditos Estamos blanditos No pasa Bueno, 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 bueno Buenas, gente ¿Qué tal estamos? Eh, mira He atropellado a este subnormal Venga Ah, qué estúpido que eres, eh Pa' vida, pa' la próxima Mira, se queda ahí mirando Venga Ay, no No es por aquí Será por el otro Entonces Mira, me gusta ver atropellado a ese La verdad Entonces lo que esta gente de aquí Se lo merece, ¿sabes? Estoy seguro al 100% De que todos Estos hijos de la grandísima perra Se merecen Se merecen todo lo malo Que les pueda pasar Espérate, espérate Un momentito, un momentito Me lo estoy llevando, eh Me lo estoy llevando Es mío, es mío Ahora es mío, eh Me lo llevo O sea, ¿en qué momento, tío? Todo el juego Con el niño de mierda Huyendo tal y cual Para el final Por alguna razón Diga, guau, mira Me meto aquí Y me pongo a liberar Los electrodos de la masa de carne Y ahora, ¿sabes qué? Me absorben, tío Es lo que hay Es lo que hay No, no, no Espérate, espérate No te subas, no te subas Quiero empujar, quiero empujar Oye, no grites No grites, bolita de carne No grites Que estás blandito Es imposible que sufras daño de esto Vámonos Qué mal rollo Buenas, chicos ¿Qué tal estáis? Mira, se me ha caído un par de brazos Pero no pasa nada Tengo más Buenas, gente No pasa nada Solo estoy pisando Solo estoy pisando Solo estoy pisando No os preocupéis O sea Pero, ¿por qué no se inmutan? O sea Se inmutan unos pocos Pero hay otro que es como Bueno, me la pela, la verdad Hostia ¡Ojo! ¡El directivo! ¡Hombre! Aquí tú eres el admin, ¿no? Tú eres el admin ¿Verdad? Tienes pinta de admin ¿No? Tienes aquí como tu propio despacho Te crees muy guay ¿No? Te crees muy cool ¿Eh? Haciendo experimentos turbo ilegales ¿Eh? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si? Si te hago así ¡Venga, tonto! ¿Qué pasa? Venga, mimi Vale ¡Eh! ¿Dónde está? No sé Pero se me han caído más trocitos De carne Pero bueno Seguro que se ha mimido El El muy trozo de mierda este Ojo Me llevo el palo, ¿eh? Me lo llevo Ahora es mío Lo hemos mimido Pues, imbécil Que también O sea Él sí que debería tener Percepción de la profundidad ¿Sabes? O sea Debería ser capaz De haberme esquivado Pero no lo ha hecho Ya está Si es malo Es malo Espérate Ay Espérate Que esto pesa mucho A ver Levanten Vale, venga Ya está Podemos irnos Sí, sí Los dobermans Los dobermans Sí, sí Venga No, no, no Tengo un par de cuentas pendientes Con vosotros Ah, son inmunes al pisotón Jo Son inmunes al pisotón Me han sueltado A los perros rabiosos Pero me la pela Vale Venga, sí ¿Qué me vais a hacer? ¿Listos? ¿Eh? Ah, no podéis hacerme nada ¿Eh? Sí, sí Ladrad, ladrad Ladrad lo que queráis Ya no me podéis arrancar el cuello Estúpidos Sí, mira, mira, mira Como un acordeón Turun 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 Vámonos Va Vámonos Chicos Vámonos Vámonos Vale Espérate Me tengo que haber dejado Están gritándome O algo está ahí al fondo El palo Voy a traerme el palo otra vez Que yo pensé que ya no lo necesitaría Pero parece ser que sí A ver, puedes agarrar el palo Por favor Vale Ahí están los bracicos Estos por ahí sueltos No intentando vir a por mí Está la gente ahí persiguiendo Y mirando Buah, qué juego más raro Tío O sea, me ha gustado Más que Limbo El concepto de Voy a subirte Por favor Vale Los escenarios Y los niveles Estaban más cool ¿No? Era más terrorífico Más persecución Más muerte y destrucción Pero la historia Aquí es más rayante Al menos la otra historia Era más clara Oh, dolor La otra historia Era más clara Es Buscas a tu hermana Aquí es Bueno, sí, chicos Ahora soy esto Ahora soy esto ¿Qué pasa? Y el gilipollas Ese ser ahí, ¿no? Con cero 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 No sé Cero instinto de supervivencia ¿No? Dale, dale, dale Dale, dale Sí, sí No pasa nada No pasa nada Tú dale, dale Venga, muchacho Ah, que me he dejado pasar Ah, bueno, vale Adiós Adiós Venga, adiós No, no, no Quería 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 absorberlo, tío Me hubiese hecho mucha ilusión Absorber a este mamarracho Yo estoy seguro que todo el mundo De esta Todo el mundo Los marranos que hay aquí Todos estos hijos de la gran perra Se lo merecen La multiditursión que les pueda llegar a ofrecer Pero bueno, no pasa nada Bueno, se va Vamos poco a poco Convirtiéndonos En menos cachitos, ¿no? Pero no pasa nada Tenemos cachitos de sobra La cosa es ¿Vamos a quedarnos así para siempre? ¿O el protagonista De alguna manera Al final del juego Logrará hallar La manera mágica Y todopoderosa De separarse De la masa De carne Ah, mira, mira, mira Ahí, ahí, ahí Dale, lánzalo Lánzalo Au Vale, a ver A ver Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, lánzalo Perfecto Me voy, ¿eh? Me he tropezado Pero no pasa nada Ah, ¿puedo nadar también? ¿La bolita de carne puede nadar? Bueno, yo diría que esto ya es La sección final del juego, ¿sabes? O sea, porque es que Será raro que no lo fuese A ver, tú Permíteme Un momentito, un momentito Anda, es un alto horno ¡Me la pelas! Seguro que soy inmune al fuego Venga, para adentro Ah, pues no No lo soy No puedo entrar Pero es que hago La caja A lo mejor tengo que meter la caja ahí ¿No? Me la llevo, ¿vale? Ahora es mi caja otra vez No, sería tan amable de bajarla Y pasar Vale, vale, vale No, 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 no Ahí, ahí, ahí Vale, supongo A lo mejor es que Eso parecen aspersores O sea, habrá que Prender esto en fuego Activar los aspersores Y que mágicamente Haya tanta barbaridad de agua ¿Vale? Quema, 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 quema Quema, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Ok Venga, suelta Venga, ¿ahora qué? No sube el nivel del agua, ¿eh? Vale, no No tenemos que hacer eso Vale, tenemos que evitar Que se moje, ¿no? De alguna manera ¿Cómo? Tengo moquerita de dolor ¿Cómo, cómo, cómo hago Para que... Vale, a ver Estoy goldito ¿Se apaga? Sí, se apaga Sí, se apaga ¿Cómo hago para pasar eso Sin que se... Pero es que si los lazos Va a caer en el agua Se va a apagar también ¿Sabes? Uy, me he tropezado No pasa nada No pasa nada A ver, quémalo Prendelo Prendelo, querido Gritan Vale, a ver No Así no tiene pinta O sea, yo creo que hay que lanzarlo por encima Y agarrarlo al vuelo ¿Sabes? Nah, hay línea entera de aspersores A ver O sea, mira Se agarra Y yo creo que hay que lanzarlo Así con cuidado No, 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 no Espérate, a ver Cuidado Eh... Vale, 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 vale Sí, exacto Exactamente, exactamente Y aquí hay que hacer lo mismo Cuidado Vale, 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 vale Espale las cabras Pa' mí Venga, me lo llevo Venga, adiós, chicos Me llevo mi cubo en fuego ¿Vale? Es mío, mío, mío Y solo mío Cubo en llamas Mira cómo vienen todos a mirar Cubo en llamas Cubo en llamas Voy a prenderos la fábrica entera Ah, mira Es ahí donde hay que lanzarlo Pon algo de... Una advertencia de fuego Venga Que vais a hacer para impedirme Vale, venga Todo enfogado Venga Me voy, eh Ay Es que vienen todos a mirar, tío No hacen absolutamente nada O sea, antes bien que tiran armas Al inicio del juego Pero ahora no sacan las armas No tienen sistemas de defensa No tienen un cuerpo de seguridad Nada Dejan que la bolita de carne Se vaya caminando ¿No? Eh, tú Eh, tú Eh, tú No, no, hasta ahí no llego Mira cómo vienen corriendo todos a mirar Soy todos unos milones Eh, ah, mira Esto de aquí, ya decía yo, digo, me tengo que haber dejado Algo detrás, para arrastrar Porque es que si no yo ahí no llegaba Venga, vamos Piecines, vamos, que tengo muchos piecines No pasa nada Vale Ojo, espérate Ahí está Subimos humildemente Espérate, espérate, ahí está Ojo Efecto péndulo Mi amigo Efecto péndulo Agárrame, agárrame No, hijo de perra Venga, esta es la buena, esta es la buena Agárrame, cabrón Ahí estamos Venga, venga Ahí, gracias No, no, gracias Gracias por tu cordial apoyo Gracias, de verdad Venga Pero, lo están haciendo O sea Porque ahora como que me están ayudando A irme Una vez he salido de aquí Ah, espérate, joder Que me dejo esto Vale Vámonos Sube Piyin Ay Que me caigo Vale Lo empujo más Porque si no al parecer El El Literalmente la almóndiga La almóndiga no va Venga Vale, venga Lo empuja lo suficiente Y entonces Se queda ahí mirando De verdad Me gustaría poder crujirme A más gente ¿Por qué no me dejan? Quiero matar Mira, este es el que Estaba enganchando En el enganche A ver ¿Formará esto parte Del experimento? No sé yo, eh La verdad Espérate, espérate Suelta, suelta Suelta No, 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 no Sube, sube ¿Cómo hago para? O sea, ¿cómo hago para tirar de eso? Ah, espérate A vosotros, estúpidos A vosotros, estúpidos Tirar Vale Vale, vale Sí, gracias Vale Sí, mira Me guía Me está diciendo que me vaya Qué raro ¿Por qué? Uy Ahí hay un montón de Son personas ¿Esto qué es? Uy, esto tiene pinta de trampa Sí, sí, sí Esto es trampa Me va a caer con toda la artesanal Atentos ¿Por qué hay? O parece haber tanta gente ¿Son personas de verdad? ¿O esto qué es? No sé Pero esto tiene pinta Obviamente de trampa A lo mejor me estaban Querían que avasase Porque me estaban guiando Mira, a ver Si quieren que me estire, ¿no? Y me estiro Y lo agarro Y me abren la compuerta de abajo Y me voy a mimir Pero lo que no sabéis Es que sé nadar Oh, no Me encierran No pasa nada No pasa nada No os preocupéis No os preocupéis Es que saldremos de esta Saldremos de esta, muchachos Creo A ver Ah, mira Arranco la pared Venga, me la pela Vale A cachitos Venga, cachitos fuera Otro cachito fuera Permíteme arrancar esto también Poco a poco Estoy arrancando la pared Ahí, venga Poco Poco a poco salde Ya saldré Que ninguna vez salga Oh, te le traes con mi furia A ver, espérate Arranca Perfecto Ojo Esto tiene pinta Esto tiene buena pinta, eh Ah, esto parece una puerta, eh No puedo arrancar esto Ahí estamos Vale, bien, 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 bien Espérate un momento Ahí está No cabes Oye, ¿por qué no sale? Sal, ¿no? Ahí, 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 ahí Cuélate, cuélate Aquí están los pescados Pues cómo me gustaría que apareces una Una moza de esas de antes Que me estaban acosando Para arrancarle la cabeza Agarrarle y partirla por la mitad ¿Sabes? Sería muy satisfactorio No, eso no puedo hacerlo Mmm Ellos se creen que me han encerrado Lo que no saben Que soy el auténtico God La cabra El basado Y me voy a escapar igualmente Venga, estúpidos Adiós Adiós No podréis retenerme Por mucho tiempo Eh, eh, boa Tique, 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 tique Vámonos, vámonos, vámonos Antes de que nos pillen Que por alguna razón Aquí no hay nadie Es que claro Estarán ahora súper Súper Ah Uf, menos mal Lo hemos encerrado Ya no será una amenaza Pero yo me voy Ay, 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 ay Es que estoy muy gordo Es que estoy muy gordo Es que estoy muy gordo Es más, venga A rodar Venga ¿No? ¿No roda? Ah, vale, vale Sí, sí Venga, venga Venga Rodando voy Venga Tocando un par de árboles Pim, pam Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vale Vale No me puedo mover, eh Ya está Ya no da más Ya no da para más La bola o qué No puedo hacer nada O sea, hasta que de aquí Le está dando el solecito, ¿no? El solecito del mediodía De la mancha Que dice Ah, qué calentito, tío Así sí No, no, de verdad No me puedo mover Espérate This is the ending Eh Me estoy mareando Porque me hace eso Como que se está moviendo La cámara Pero realmente No está haciendo nada Puedo No puedo No puedo hacer nada O sea, no se puede acabar El juego así Tienen que al menos Meterme unos créditos Ni que sea, ¿no? No puedo hacer nada Os lo juro ¿Qué hago, manín? Ah Que de verdad Saben los créditos Que se termine así el juego ¿Qué? ¿Qué, tío? ¿Qué? No he entendido nada O sea El juego parece que al principio Empieza con una analogía De pobres y ricos Esclavos Muerte y destrucción Y acaba con el chaval Enfrentándose a No sé Controlando Zombies Enfrentándose a Ondas de choque Y acabamos en una especie De laboratorio chungo De experimentación Malvado Y por algunos Nos fusionamos Con una bolita de carne Y la bolita de carne Ha llegado aquí Y ha dicho Bueno, ya está Uf, vale A mí me Se ha tumbado Y ha dicho Vale, a tomar el sol Y se acaba el juego Mira, yo que me pensaba Que el limbo era raro ¿Vale? Yo que me pensaba Que el limbo Era raro Porque lo es Pero ¿Esto qué es? ¿Esto qué ha sido? Me he quedado rayado Vale Y se acaba así el juego Co-funded Creative European Program De European Union ¿En serio? Daniel Film Ah, esto es danés Es danés Duro, eh Ah, bueno, sí Estoy viendo Vale, sí, sí Estoy viendo Hay unos nombrecitos Así traviesongos ¿No? Que sí que pueden Sí que pueden Sí, sí Si me dicen que son nombres nórdicos Le te digo Ciertamente Sobre todo esos que tienen La ONO con la línea ¿No? La ONO con la línea Nombre así Eso que se usa ahí ¿No? Eso también lo he visto En nombres noruegos ¿Pero ahora qué? Se acaba así sin más Play Deaths Inside Ah, está el muerto dentro ¿Qué acaba de pasar? O sea Así es como ha empezado Pero es que como ha terminado Raro Eso ha sido Inside Me despido por ahora Bueno, por ahora no O sea que me despido Adiós Me voy a vivir Próximamente ¿No? O sea Me juego Little Nightmare ¿No? Lo próximo Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale like Y suscribiros para más Os soy Ale Adiós Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!